Hola y bienvenidos a Ayuntamiento al Día. Los fondos europeos están transformando Ávila. La Estrategia de Desarrollo Urbano Sostenible Integrada o los Next Generation están creando una ciudad más amable, accesible y sostenible. Hoy vamos a conocer cómo se ha accedido a estos fondos, a qué se está destinando y cuál es su futuro. Para el Ayuntamiento de Ávila los fondos europeos han supuesto una transformación en la ciudad, con proyectos como las escaleras mecánicas, la rehabilitación del pradillo u operaciones de eficiencia energética. Un antes y un después, aseguran. En esta ocasión la Teniente de Alcalde de Hacienda, Ángela García, nos descubre la importancia de estos fondos. Actualmente el Ayuntamiento, entre lo que se ha estado ejecutando con fondos europeos y se está ejecutando actualmente, estamos hablando de más de 20 millones de euros provenientes de la Estrategia de Desarrollo Urbano Sostenible Integrada de Ávila, EDUSI, que era una subvención europea de 5 millones de euros que ha tenido que cofinanciar el Ayuntamiento con otros 5 millones de euros y por otra parte el Fondo de Transformación y Riesiliencia, los Next Generation EU, que a Ávila han llegado 11 millones de euros que se han tenido que cofinanciar con 1,8. De esta manera se está logrando, según García, una ciudad más moderna, amable, accesible, ecológica y donde todo el mundo se siente a gusto. Algo que subraya la Teniente de Alcalde, atrae la actividad económica y el turismo. Y empezamos conociendo la EDUSI. La Estrategia de Desarrollo Urbano Integrado de Ávila-EDUSI pertenece al periodo 2014-2020. El Ayuntamiento de Ávila, tras varias convocatorias, fue en el 2018 cuando se le concedió esta primera EDUSI de Ávila. Si bien ha supuesto un gran esfuerzo para el Ayuntamiento su ejecución, un gran esfuerzo, primero desde el punto de vista técnico, porque se podían haber imputado proyectos desde el 2014, si bien no fue así y fue en el 2019 cuando tuvimos que partir de cero. Y por otro lado ha supuesto también un gran esfuerzo económico, porque la EDUSI son 5 millones de euros a confinanciar con otros 5 millones de euros del Ayuntamiento que ha habido que poner en un breve plazo de tiempo, ajustar a estos cuatro años que tenía de ejecución. ¿Cómo se ha confinanciado? Bueno, pues se ha confinanciado acudiendo a préstamo. Lo que en ningún caso, por otro lado, ha supuesto incremento de la deuda, ya que tú no puedes pedir más de préstamo más de lo que amortizas. A apuntar que ha merecido la pena y el resultado es obvio. En cuanto al grado de ejecución de la EDUSI, bueno, pues actualmente nos encontramos en un periodo decisivo. O sea, ahí que tiene tres hitos la EDUSI a 31 de diciembre, tiene que haberse finalizado los pagos. A 31 de marzo es el periodo que tenemos para terminar de justificar, para justificar todos esos pagos que se han realizado. Y luego a 31 de octubre para justificar que esas operaciones son funcionales, que se están utilizando. Te pongo un ejemplo. Las rampas de ajates están financiadas con EDUSI, lo que son las propias rampas. La plaza son fondos propios. Entonces, nosotros a 31 de diciembre estarán terminadas las rampas, pagadas las rampas. Si bien, en tanto noche termine de hacer la plaza, no se podrán utilizar, por lo que no serán funcionales. Pero tenemos de plazo hasta octubre, no hay ningún problema. Las inversiones enmarcadas en la EDUSI tienen que seguir las pautas de la Agenda 2030 y sus objetivos temáticos. Dentro de estas líneas, el Ayuntamiento ha ejecutado los siguientes proyectos. Para administración electrónica, para acercar la administración electrónica a los ciudadanos, incluso parte de ellos son esos tótems que vemos sustituyendo a los relojes que daban la temperatura y que ahora mismo son dinámicos y sirven para poner a la ciudadanía a anunciarle todas las actividades que hay en la ciudad. Aparte de una serie de softwares que han permitido avanzar mucho lo que es la administración electrónica del Ayuntamiento y adaptarse a la normativa. Se han utilizado también para temas de movilidad, como son las rampas de la plaza Ajates y también la elaboración del Plan de Movilidad Urbano Sostenible, que era obligatorio también tenerlo, bueno, pues también se ha financiado, se ha cofinanciado con la EDUSI. Temas de renaturalización, como el Soto, tiene un gran calado la inclusión social. Dentro de la parte de inclusión social está la rehabilitación del Pradillo, está la plaza de San Francisco, está también todas las mejoras y las instalaciones deportivas que se han hecho en el Manuel Sánchez Granado y también tiene un gran calado la eficiencia energética. Ha ido también la eficiencia energética de los servicios económicos del Ayuntamiento, del edificio de obras del Ayuntamiento, también el cambio de la cubierta del edificio principal, también el cambio de las luminarias de todos los campos de fútbol del Santiespíritu del Manuel Sánchez Granado. Y a punto de terminar el periodo de ejecución de la EDUSI, el Ayuntamiento de Ávila ya está pensando en la nueva convocatoria de una estrategia que cambia de nombre. La estrategia territorial integrada, ETI, que son las nuevas EDUSI, ahora mismo se encuentra en esa fase, una fase en la que en el mes de marzo se publicó ya en la web del Ayuntamiento, una convocatoria para que todos los ciudadanos avulenses pudieran aportar sus ideas y sus prioridades acerca del desarrollo de nuestra ciudad. Han sido 34 las ideas que han aportado los avulenses y ahora mismo esos proyectos que han presentado los avulenses se están estudiando por parte de los técnicos y de las unidades ejecutoras de la EDUSI, que están viendo efectivamente que se adaptan o no a esa Agenda 2030, a esos objetivos de la Agenda Urbana y que sean realizables. En breve se publicarán todos aquellos, los que hayan pasado ese filtro, todos los resultantes, para que la ciudadanía pueda de nuevo votar de entre todos esos proyectos cuáles son aquellos, bueno, pues de nuevo que marcan sus prioridades, cuáles son para ellos los más importantes para el desarrollo de nuestra ciudad. Eso, todos esos proyectos conjuntos, junto con los que ya tenía el Ayuntamiento aprobados en la Agenda Urbana, se presentarán dentro de la Estrategia Ávila 2030 como proyecto para acceder a esa nueva EDUSI, a esta Estrategia Territorial Integrada. A la espera de que se abra la convocatoria de la Estrategia Territorial Integrada, ahora ponemos la mirada en los Next Generation, los fondos del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia. Se han presentado proyectos por más de 60 millones de euros a las diferentes convocatorias y finalmente se han conseguido 11 millones de euros que se han destinado a 14 proyectos y que se cofinanciarán, se han tenido que o se están teniendo que cofinanciar con 1,8 millones de euros por parte de los abulenses. Proyectos de los Next Generation, bueno, pues tenemos las escaleras mecánicas, tenemos el Plan de Sostenibilidad Turística con 2,7 millones de euros, también los 3 millones de euros procedentes de Ciudades Patrimonio que van destinados a la rehabilitación integral, a la intervención y la accesibilidad de más de 10 calles de la zona Intramuros. Tenemos también subvenciones dirigidas a ciberseguridad y a eficiencia energética. Tenemos concedida también una subvención de más de un millón de euros para reformar el edificio técnico del Ayuntamiento de Ávila. Y aunque el Fondo de Recuperación, Transformación y Resiliencia terminaba este año, la adenda del Gobierno plantea un escenario en el que se van a abrir nuevas convocatorias de los Next Generation. De nuevo comenzarán a salir convocatorias de fondos Next Generation para las que ya nos estamos preparando. Bueno, de hecho, la totalidad de intervenciones que se vienen llevando a cabo desde el Ayuntamiento en las que se financia 100% con fondos propios, como es en el pabellón Arturo Duperier, se están preparando todas para poder acudir a futuras subvenciones. Por ejemplo, otro de los proyectos que se están haciendo con Next Generation son la rehabilitación de la Plaza Italia, Plaza Analbillo, San Vicente, Calle Arturo Duperier, Calle Callistas. Bueno, pues esa intervención inicialmente fue una intervención que salió 100% con fondos propios. Vimos una subvención, porque estamos muy pendientes, una subvención a la que podíamos acogerse, presentamos la solicitud y nos la han concedido. Ayudas con las que el Ayuntamiento se plantea subvencionar proyectos como el Plan Aceras o la mejora de la eficiencia energética de los colegios. Por último, la Teniente de Alcalde de Hacienda invita a todos los ciudadanos a conocer los proyectos que se están ejecutando con los fondos europeos. Desde el primer momento, en la página web del Ayuntamiento se ha habilitado un espacio de Next Generation y un espacio de la EDUCI, donde en todo momento está actualizada la situación, o sea, la cantidad de intervenciones, los proyectos, es más, es muy intuitivo, te lleva también a la licitación, incluso al pliego de licitación para ver las características del proyecto. Invito a todos los abulenses a tener curiosidad y a acceder a la página del Ayuntamiento a conocer cuáles son los proyectos de su ciudad. Los Next Generation o la EDUCI son un buen ejemplo de cómo a través de Europa se están creando ciudades más amables y modernas en todo el continente. Una de esas ciudades es Ávila, que seguirá apostando por financiar proyectos a través de estos fondos. La Junta de Gobierno Local ha aprobado el expediente de licitación para las obras de reurbanización de la calle Virgen de las Angustias y el entorno dentro de las actuaciones del Aru La Cacharra Seminario, con un presupuesto de 765.000 euros y un plazo de ejecución de nueve meses. Se va a actuar tanto en las redes como en la pavimentación y aceras. En las calles San Pedro de Alcántara, Virgen de Balsordo y David Herrero se van a realizar actuaciones de reordenación, ubicación de aparcamientos y también pavimentación. Y en la propia plaza de La Cacharra y los espacios libres de las calles de Valladolid y San Pedro de Alcántara se va a reordenar tanto aparcamientos como también mejorar la accesibilidad. Además, con el objetivo de contar con una operación de crédito a largo plazo para acometer inversiones en el presente ejercicio, la Junta de Gobierno Local ha tratado la propuesta de adjudicación de una operación de 4,9 millones de euros. Desde la puesta en marcha de Ávila Márquez se han superado las 100.000 visitas al canal y se han registrado ya más de 200 pedidos en la plataforma. Los principales compradores son de Madrid y Cataluña. También se ha comenzado a responder ya a pedidos internacionales, además de continuar potenciando el mercado nacional. En la reunión de seguimiento de dicho canal online de carácter gratuito se puso de manifiesto que se cerrará el año superando las 300 referencias pertenecientes a más de 80 productores abulenses. La decimocuarta edición del mercado agroalimentario de UPA y UGT ha vuelto a dejar colas en los puestos para adquirir alguno de los productos de los 40 expositores. Estamos viendo año tras año el éxito que tiene esta feria agroalimentaria. Cada vez más el consumidor es más exigente y pide directamente que se venda el producto desde el agricultor, desde el ganadero al consumidor. Desde la organización y el Ayuntamiento de Ávila como colaborador afirman que esta cita sirve para ofrecer el producto de la tierra sin intermediarios. El alcalde de Ávila, Jesús Manuel Sánchez Cabrera y algunos miembros del equipo de gobierno municipal han mantenido una primera reunión con la nueva Junta Directiva de la Federación Abulense de Hostelería. En el encuentro ha estado presente David Sánchez, presidente de la Federación, junto con otros miembros de la nueva directiva. Primera toma de contacto en la que se han establecido las bases de colaboración entre el Ayuntamiento y la Federación. Más de 10.900 personas han visitado los espacios turísticos municipales durante el Puente de Diciembre, el doble que en 2022 y un 15% más que en 2019. La muralla es el principal termómetro y a ella han accedido 10.370 turistas. El 93% de visitantes procedían de otras comunidades autónomas, Madrid, Andalucía, Comunidad Valenciana o el País Vasco. El mal tiempo al principio, en la semana anterior, sí que causó algunas cancelaciones en hoteles, pero que rápidamente se cubrían, así que creo que todos muy contentos. Todo con el objetivo de hacer de Ávila un destino navideño. Con una oferta completa, donde todos los días hay actividades culturales o tienes dinamización y demás, pues ha hecho posible que Ávila haya estado completa. El Ayuntamiento de la Capital ha mejorado el servicio de jardines con la incorporación de nueva maquinaria que permitirá agilizar y facilitar la labor de la plantilla. Con una inversión de 10.000 euros, se han adquirido 10 máquinas destinadas principalmente a la realización de trabajos de siega y poda en espacios municipales, como jardines o zonas de aparcamiento, así como en zonas arboladas. Por un lado, se han incorporado tres máquinas corta césped y una motosierra y por otro, se mejora el servicio con un segundo lote de herramientas, integrado por una máquina desbolzadora, dos máquinas corta césped, dos máquinas corta setos, además de accesorios para máquinas de batería. Con la incorporación de estos elementos que ya se encuentran funcionando en el área de jardines, se mejora el servicio y la atención en espacios verdes de la ciudad, donde se interviene de forma habitual. Cerca de 400 aspirantes han comenzado las pruebas de selección para ocupar seis plazas de policía local en Ávila. Convocadas por el Ayuntamiento en su oferta de empleo público de 2023, de las plazas convocadas, una se reserva al turno de movilidad y puede ser cubierta por funcionarios de la misma categoría que pertenezcan a otra plantilla de policía local de Castilla y León. No obstante, las vacantes que no se cubran por este turno o las reservadas a militares serán adjudicadas a quienes se presenten por el turno libre. La vigésimo sexta edición del certamen Jóvenes Creadores ha recibido 140 trabajos en las distintas categorías. Narrativa, poesía, música, fotografía, cortometrajes y plástica. En esta última categoría y con un premio de mil euros y alzado vencedor, el malagueño Adrián Marmolejo con su obra Kiev, la mañana de después. El Ayuntamiento se plantea con estos galardones y con el concurso de Jóvenes Creadores potenciar la creatividad artística de nuestros jóvenes de hasta 36 años. Es por ello que dentro de cada categoría establecemos también modalidades en función de la edad. Los premios se entregarán en la Gala Joven que se celebrará el 27 de diciembre en el Lienzo Norte a las 8 y media. Ganador el año pasado en la categoría de obra plástica del Premio Jóvenes Creadores convocado por el consistorio abulense da una pista de la proyección artística de Gustavo Alba que muestra sus obras en el episcopio. Me he dedicado por completo al óxido, a los procesos de oxidación, cómo se trabajan el concepto del tiempo y cómo nos afecta también el tiempo a cada uno de nosotros. Un cierre expositivo del año que se hace por todo lo alto con Gustavo Alba. Casi una veintena de muestras han pasado por este espacio durante 2023. Y ya con 11 cerradas hasta junio del año 2024. Con lo cual pues un éxito rotundo. Hemos tenido pintura de todos los tipos, de todos los estilos con visitas enormes. Esta ha sido la actualidad informativa de la capital abulense y ya han conocido en qué se están invirtiendo los fondos europeos como los Next Generation o la estrategia EDUCI. ¿Y cuál es su futuro? Nosotros nos vemos aquí en dos semanas en Ayuntamiento al Día. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!